La Caja ha recibido a uno de sus visitantes más ilustres. Se trata de Baltasarín, que se ha pasado para saludar a los hijos de los trabajadores. Caja Rural de Soria, en su calidad de patrono del centro asociado de la UNED en Soria, ha firmado un convenio por el cual aumenta su aportación en 2010 hasta 6.000 euros. La Fundación Soria Activa y Caja Rural de Soria han puesto en marcha Agroactiva. La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, Urcacil, ha presentado un nuevo catálogo que incluye 84 referencias de sociedades agroalimentarias con información sobre sus instalaciones y productos. Las charlas sobre la nueva reforma de la PAC Chequeo Médico organizadas por la Fundación Soria Activa y Caja Rural de Soria están siendo recibidas con una asistencia masiva de público. Caja Rural de Soria ha patrocinado este 86ª edición de las matanzas del Virrey Palafox. Valdelavilla, empresa participada por Caja Rural de Soria, inicia en 2010 una nueva andadura. El objetivo es diversificar la oferta, ampliar el número de las disciplinas de formación y recuperar el turismo rural. La Fundación Científica Caja Rural ha sido la principal impulsora de la candidatura de Soria a la capitalidad de la dieta mediterránea. Recientemente se ha entregado toda la documentación al respecto. Durante este año se dirimirá la localidad que será capital de la dieta mediterránea. La Caja organiza mensualmente el foro de nueva dirección. Un espacio de encuentro, debate e información. Dentro del plan de aperturas de Caja Rural de Soria, un lugar importante, La Rioja, Calahorra, concretamente ha sido uno de los puntos donde Caja Rural de Soria ha querido instalar una nueva oficina. La jungla está llena de nóminas. La cuenta nómina verde de Caja Rural no se anda por las ramas. Cero euros en transferencias, cero euros en mantenimiento, cero euros en ingreso de cheques, cero euros en emisión de tarjetas. Cuenta nómina verde de Caja Rural. Y no hagas el mono. Caja Rural de Soria ha firmado la entrada en el accionariado de Hotel El Burgos Sociedad Anónima. De este modo, con una aportación en torno a un 19%, Caja Rural se convierte en uno de los socios principales de esta firma. Renovables del Norte forma parte de Ruralia. Situada en Aguilar de Campó, en el norte de Palencia, se dedica a la producción de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, aprovechando así la energía solar. La Dirección General de la Caja y el Comité de Empresa han firmado los Acuerdos Laborales 2010. Con esto, se persigue una mejora en las condiciones laborales de los empleados y en la conciliación de la vida laboral y familiar de los mismos. El equipo ciclista Caja Rural, en el que también participa Caja Rural de Soria, vuelve a la escena profesional. El cultivo de chopo para la producción de biomasa quiere ser una alternativa para el agricultor soriano. Esta iniciativa cuenta con el impulso de la Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria. Valde la Villa arrancó una nueva temporada para mostrar sus encantos a más de 150 personas interesadas en conocer las nuevas actividades. Con la iniciativa, la radio en el cole, Punto Radio, con el apoyo de Caja Rural de Soria, visita los distintos centros educativos para enseñar a los niños cómo se hace un programa de radio en directo. El segundo torneo de fútbol infantil San José, que cuenta con el apoyo de Caja Rural de Soria, ha congregado a seis equipos de Soria, Zaragoza, Madrid, Burgos y La Rioja. La Fundación Científica Caja Rural, como abanderada de la candidatura de Soria a la capital de la dieta mediterránea ante la UNESCO, ha tomado parte en un encuentro transnacional en la ciudad de Chevchauen, en Marruecos. Casi 200 niños y jóvenes del Club Deportivo San José se están beneficiando del chequeo médico ofrecido por la Fundación Científica Caja Rural. La Fundación Soria Activa ha celebrado por tercer año consecutivo las Jornadas de Información sobre el Canal de Almazán. En ellas se han abordado temas como la diversificación de los cultivos. En esta ocasión, el objeto del curso es doble. Los paisajes y la luz de Soria han inspirado a los artistas a lo largo de la historia. La muestra cuenta con el apoyo de Caja Rural de Soria, patrocinadora habitual de las actividades de Asopol. El equipo ciclista Caja Rural ha comenzado en Belorado, en la provincia de Burgos, su andadura en tierras castellanas para afrontar la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Caja Rural de Soria ha comenzado a celebrar las juntas preparatorias previas a la celebración de la Asamblea General, el 30 de abril, en el Aula Magna Tirso de Molina. La iniciativa Saborea Soria cuenta con el apoyo de las administraciones públicas y también de entidades financieras como Caja Rural de Soria. Caja Rural de Soria lleva años manteniendo una estrecha relación con Soria Edita, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la edición de libros y a la promoción de la cultura en el ámbito provincial. Caja Rural la siento como si fuera mi casa. Desde crío tengo allí cuenta, entonces he trabajado siempre con Caja Rural y es como una gran familia lo que hay allí en Caja Rural para mí. Veo las espigas y veo el anuncio de las Caja Rurales y me siento que me gustan, pero vamos, como esta ninguna... El viernes 30 de abril se ha celebrado la Junta General Anual de Caja Rural de Soria. En la Asamblea se ha acordado aprobar la emisión de aportaciones voluntarias a Capital por valor de 5 millones de euros. Como resumen del trimestre, habría que volver a incidir en que el gran éxito de este año está siguiendo el excelente control de la monosidad que está teniendo la Caja Rural. Tenemos una tasa de monosidad del 1,99 a día de hoy, es decir, por bajo del 2% que tenemos diciembre. Es un excelente dato de gestión. La Feria de Almazán cumple 50 años en este 2010 y Caja Rural de Soria no ha querido perderse esta efemérides tan especial. Por segundo año consecutivo, la tradicional presencia de la caja en el recinto ferial ha sido la de la unidad móvil bancaria. Caja Rural de Soria ha firmado la concesión de un crédito a la Asociación Virgen del Camino de Familiares de Personas con Enfermedad Mental. En el Corredor de Lenares se abre una nueva oficina de Caja Rural situada en Torrejón de Ardós, Madrid. Los habitantes de la residencia de la Tercera Edad Almarza, empresa participada por Caja Rural de Soria, recibieron una visita muy especial. La de 27 niños del Colegio Rural Agrupado El Valle, que compartieron con los ancianos un día de convivencia. Algunos de los alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Castilla han visto cómo se reconocía públicamente el trabajo de un curso en un proyecto de empresa. Con motivo del XV Congreso Regional de Cardiología, la Fundación Científica Caja Rural ha participado en la instalación de una carpa en la Plaza de San Esteban. El Salón de Actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León acogió las jornadas sobre bioenergía organizadas por CETASA, Ruralia y el Ente Regional de la Energía de Castilla y León. La empresa Caracoles de Castilla ha presentado su nuevo producto. Una línea de caracoles precocinados en su jugo y en salsa de tomate. Para la celebración de este centenario, la Unión General de Trabajadores ha contado con el apoyo de diversas empresas e instituciones de la provincia, como Caja Rural de Soria. La Caja patrocinó además un concurso de dibujo y redacción para los escolares de la provincia de Soria. Caja Rural de Soria ha sido distinguida con el primer Premio Nacional de la Fundación Alares, en la modalidad de mediana empresa. Tras el éxito de pasadas ediciones en Val de la Villa, Sigüenza ha acogido un nuevo encuentro entre empleados de la Caja. En esta ocasión, se han reunido compañeros de la zona del Corredor de Lenares, Almazán y recientes incorporaciones para desarrollar un encuentro en el que se han llevado a cabo una serie de actividades formativas de carácter lúdico. Caja Rural de Soria ha obtenido la distinción de entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, dentro del programa óptima de la Junta de Castilla y León. Caja Rural de Soria ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de la Ciudad, mediante el cual facilita un préstamo al consistorio para financiar diversas partidas presupuestarias. Logroño Capital ha sido uno de los puntos donde los puntos verdes tienen presencia de Caja Rural de Soria, concretamente la calle Jorge Vigón, una nueva oficina de la Caja. Muchos han sido los empleados de Caja Rural que han compartido desayuno de trabajo con dirección general. Proyectos, inquietudes, evolución de la Caja, fueron algunos de los temas a tratar. El balneario del Burgodiosma ha sido el lugar elegido por el Comité de Dirección de Caja Rural para marcar la hoja de ruta de este nuevo curso que comienza. Hay que resaltar en este trimestre el excelente resultado en cuanto a las dos principales magnitudes que se han hecho prioritarias en este momento de la crisis económica. Una ha sido el control de la morosidad y otra el reforzamiento de la solvencia, que por encima, como se ha visto en esta crisis económica, son los dos principales puntos en los que las entidades financieras se han quebrado. La segunda feria ganadera provincial de Soria se ha celebrado en la Plaza de Toros de la capital. Caja Rural de Soria ha jugado un papel importante. El Consejo Rector de Caja Rural de Soria, celebrado el lunes 27 de septiembre de 2010, procedió a ratificar la firma del Acuerdo Marco que recoge la totalidad de los documentos que integran el SIP normativo del que Caja Rural de Soria forma parte. Se ha celebrado la feria Mantener, dedicada a la operación y mantenimiento de las instalaciones generadoras de energías renovables. La localidad soriana del Burgodiosma está de celebración con la inauguración del nuevo Hotel Termal, un establecimiento que sorprenderá al viajero y que no pasó desapercibido para las numerosas personalidades que acudieron a su puesta de largo oficial. El proyecto piloto para la promoción activa tuvo el prestigioso mercado de San Miguel en Madrid como gran escaparate, un escenario magnífico que atrajo la atención de un gran número de medios de comunicación y público. El Consejo de Administración de la Sociedad de Capital Riesgo Soria Futuro ha decidido por unanimidad convocar próximamente el primer Premio Innovación Emprendedores Domingo Heras. Es un programa que te ayuda a reinventarte, a renovarte. Nosotros vemos también los defectos que hay y que podemos subsanar. Yo creo que fomenta la interactividad entre las distintas áreas. Caja Rural de Soria vuelve a mostrar su compromiso con el desarrollo de las pequeñas empresas del mundo rural, que en esta ocasión mantiene y aumenta su contribución al proyecto Saborea Soria, impulsado por la Cámara de Comercio, que trabaja por la promoción de productos y empresas del sector agroalimentario. En cuanto a lo que han sido los puntos más fuertes, que ha sido la contención de la morosidad, seguimos estando por bajo el 2%, en un reforzamiento de la solvencia, que es un término técnico, pero que indica la capacidad de aguantar con los recursos propios o con las fondos de la caja las posibles turbulencias y lo que ha sido la consolidación del crecimiento, un crecimiento que lo hemos reducido en su fortaleza o que hemos pensado que hay que ralentizarlo, pero que seguimos haciendo. Muchas fueron las actividades desarrolladas para las primeras jornadas de la trufa, destacando el primer concurso nacional de cocina celebrado en el Círculo Amistad Numancia para poner en valor el diamante negro. El primer premio a don Antonio Canales García al restaurante bohío de Iescas, Toledo, o rabo de cerdo glaseado. Antonio Canales García entrega el premio Diego Guerrero, el chef del Club Allar de Madrid. En los primeros minutos unos comentarios, no quiero extenderme demasiado sobre los aspectos nutricionales de las trufas. Desde hace 8 años es cuando se empieza ya a darle más y empieza a saber más a nivel nacional, pero desde luego de 6 años para atrás. Es difícil definirlas a veces. Bueno, ahí quizá lo que haya que hacer es recurrir a un lenguaje más o menos técnico. Hemos trabajado desde hace un año personalmente en intentar proteger este producto para que a partir de ahora en el futuro nuestro esfuerzo no sea absorbido por otros intentando aprovecharse de nuestro trabajo. Es que se adapta perfectamente al componente de lo que es las manitas de cerdo con el cuá y con la carne adempada, con la trufa. Caja Rural de Soria ha quedado entre las finalistas de la novena edición de los Premios Hermes celebrado el pasado 18 de noviembre en el Salón de Actos del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del Inserso, de Salamanca. El objetivo principal de estos premios es reconocer públicamente a las empresas o instituciones de la comunidad autónoma su esfuerzo a favor de la integración laboral de personas con discapacidad. La empresa participada de Caja Rural de Soria, Cetasa, participó en las Jornadas de Energías Renovables en Aragón. Rural de Energías Aragonesas, empresa participada por la Caja, ha presentado varios proyectos a concurso sobre parques eólicos. Llega el clásico navideño, llega la cuarta edición del Partido Solidario por Soria. Un evento organizado por ASOPOL, Asociación de Policía Municipal de Soria, que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a las asociaciones con fines sociales de Soria. El ciclo de conferencias dedicados a la salud en la capital soriana, Soria Saludable, llegó a su fin, con un acto celebrado en el Aula Magna Tirso de Molina a cargo de don Manuel Díaz Rubio, presidente de la Real Academia de Medicina. Ahora, con los planes de pensiones de Caja Rural, tienes más fácil asegurar tu futuro. ¿Y con el Plan B? Fantástico. Es la experiencia que eliges antes del 31 de diciembre dentro de su promoción de regados. Pues yo me apunto a los dos. Y yo al plan para el futuro. Y al Plan B para disfrutar ahora. Planes de pensiones y previsión de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El quinto foro de Empleo Joven Soria Activa tuvo lugar el pasado 1 de diciembre en el campus de Soria de la Universidad de Valladolid. Dirigido tanto a titulados y estudiantes como a empresas e instituciones. Tiene como objetivo acercar ambas partes para la promoción del empleo. El Certamen Nacional de Villancicos, organizado por la Asociación Cultural Andesoria, ya se ha convertido en tradición, dando el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas. Entre Villancico y Villancico tuvo lugar un año más la entrega de premios de la Pequepostal, organizada por Caja Rural de Soria, concedido a los mejores dibujos infantiles, con motivos navideños. El día 15 de diciembre de 2010 tuvo lugar el primer foro transnacional de la dieta mediterránea, organizado por la Fundación Científica Caja Rural, al que asistieron representantes de Grecia, Marruecos y España. La jornada fue inaugurada con varios actos, la plantación de varias semillas aportadas por cada país, la presentación del mural de la dieta en la Casa del Agricultor y la placa Homenaje al Agricultor de Soria por parte de esta tradicional fiesta humana. Andesoria está que no para y Caja Rural de Soria también. Se volvieron a encontrar después de la jornada de los Villancicos en una jornada de convivencia en la que se anticipaban a las fiestas de Navidad. El logotipo de la caja fue, en este caso, el protagonista por parte de los chicos de Andes. La caja ha presentado la nueva página web www.cajaruraldesoria.com Además, ha querido estar presente en dos de los medios más importantes del entorno 2.0 la red social Facebook y YouTube constituyendo así una red de conocimientos compartidos. ¿Tú has rellenado algún boleto del centro comercial abierto? ¿Del sorteo de los 6.000 euros del Eurotentrim? Pues que has ganado los 6.000 euros, hombre. Las fundaciones de la caja no fueron una excepción y realizaron, en estas fechas, la reunión del patronato. La Fundación Científica Caja Rural de Soria y Soria Activa expusieron las actividades que promovieron durante el año y expusieron los presupuestos que desean realizar en el 2011 para su posterior aprobación. Imágenes como la que están viendo ahora mismo se repetirán dentro de 365 días, pero de momento solo queda decir Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. La Fundación Científica 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 Gracias.